para toda la gente a través de Voces Caldas para todo el departamento de Caldas y obviamente para todo el mundo bienvenidos al deporte más hermoso del mundo en sus diferentes disciplinas hoy el fútbol sala en el marco de la feria más grande y más hermosa de América en su versión número sesenta y seis estamos dándole la bienvenida entonces a la gran final de este espectacular torneo ojo gran final final pereirana hoy tendremos en el campo de juego en el lindo y hermoso sector de las colinas del departamento de Caldas en la ciudad de Manizales tendremos una final espectacular tendremos el equipo de Pereira veinte veinte Pereira veinte veinte y el conjunto pereirano no hay problema director hizo eh foto Quintero WK otro gran equipo que ha demostrado ser siendo uno de los eh no uno no los dos equipos tienen muy buen nivel por ende están en la final los dos mejores de este torneo de manera que a lo que se ve venir esto va a ser un plato excelente futbolero el saludo cordial para toda la gente a esta hora para el popular Chones ahí está otro hombre grande del fútbol el hombre de la primera C que está observando y hay muchos jugadores durante toda la transmisión estaremos saludando a todos los muchachos ahí está ratón también el abrazo cordial ellos son la dupla perfecta chinga bueno mejor dicho ya vengo a saludar a toda la gente porque primero estamos dándole la bienvenida a nuestro director Silvio Rivera Torres que en esta noche espectacular hace de camarógrafo de periodista de comentarista y de todo hasta los cinco lo va a traer director que tal buena noche buena mar feliz transmisión que tal en el saludo cordial para usted para todos los oyentes de Voces Caldas hoy en la gran final ayer estuvimos en la semifinal hoy nos metemos de llenos en la semifinal de ese torneo de fútbol de salón que realiza la liga caldense la alcaldía de Manizales y la secretaría de cultura y turismo señores hoy la final es pereirana en Manizales la final es pereirana lo hará el equipo de 2020 frente a foto Quintero sabe que tengo un detalle narrador para nosotros narrador para nosotros puede ser fácil mirar la diferencia de estos dos uniformes para el que está en la casa creo que va a ser complicado y les voy a mover la cámara porque así a grandes rasgos los dos se ven de amarillo solo que uno más encendido y el otro tal vez un poco más bajo el color digamos que el equipo que ustedes ven en pantalla en la derecha es el de Pereira 2020 con un color habano el de la izquierda la otra izquierda ahí amigo la otra izquierda narrador esta izquierda esta esta izquierda estos muchachos de amarillo son el equipo de foto Quintero bueno señores a nombre del instituto de cultura de la ciudad de Manizales de la alcaldía de Manizales Manizales avanza no te quedes atrás de la farra club en el sector de la plaza de toros vamos a ir los ambientes espectaculares horario extendido hoy de remate nos vamos de remate a la farra club igualmente estamos a nombre de salvaje en el sector de milán la farra allá en la plaza de toros en el caso de el equipo de huevo a hombre debe saludar cómo se llama el equipo hombre yo del huevo cómo es el delicia de huevo hombre y sabe por qué lo recuerdo porque siempre que veníamos a esas transmisiones quizás chinga era una ponada que colaboraba demasiado este año no hemos encontrado eco en la gente que que está aquí en la gran final pero no hay problema nosotros lo hacemos con el mismo cariño con el mismo gusto salud hombre para la delicia del huevo sí señor prestó a los jugadores a bueno del huevo y está haciendo fuerza por el equipo de Quintero de él 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 ya los prestó a bueno está bien señores estamos a nombre también de la alcaldía de Manizales liga caldense de fútbol de salón a todos mil y mil gracias por estar con nosotros a partir de este momento les llevaremos las incidencias la gran final de un torneo que ha resultado agradable que iniciamos el día lunes martes y que lo estamos rematando en el día de hoy ayer la semifinal donde el equipo de Quintero mostró un excelente nivel frente al equipo caldense frente al equipo caldas primero la gente mientras que los muchachos de Pereira 2020 ganaron el partido frente a estructuras livianas que es el actual campeón del torneo y que tendremos un nuevo campeón en el mismo señores estamos en el barrio las colinas de la ciudad de Manizales que decía ayer nuestro amigo Carlos Eduardo está la parte oriente de Manizales según la explicación que daba geográficamente don Carlos Eduardo Arango que hoy está en su chalé está en su hacienda en piscina con gafas está en ese momento descansando por lo tanto el señor no nos puede acompañar en el día de hoy bueno señores queremos llevarles una excelente transmisión a partir de este momento ya vamos a hablar relator por favor hablemos de nóminas las nóminas cómo están conformados los equipos para que la gente que está ahí en casita se pueda ir ambientando vaya mirando qué es lo que vamos a tener en el terreno de juego muy amable muchísimas gracias silvio a nombre de la secretaría de puertos de la ciudad de Manizales a nombre también de la alcaldía de Manizales Manizales avanza no te quedes atrás y a nombre del instituto de cultura y turismo mucha atención el Quinteto Pereira 2020 estará formando con en el pórtico con Alex Ospina Alex Ospina estarán jugando jugadores de terreno de juego número 2 para Felipe Corrales 7 para Marlon Torres 10 para Jonathan Prada el espigado Steven Prado llevará el número 8 Prada también muy bien Steven Prada número 8 9 para el jugador Dubian Tavares 4 para Juan Quintero 3 David Plazas Luis Ramos lucirá el número 11 número 6 para el jugador Yocan Maldonado y el portero suplente será Sebastián Marín el DT Gerardo Hidárraga son los jugadores que estarán en campo de juego ahí estarán rotando ustedes saben que en el microfútbol todo se va rotando el fútbol sala entra uno tentativamente los primeros cinco será Felipe Corrales Marlon Torres Jonathan Prado Prada Steven Prada y el portero Alex Ospina director permítame señor le quiero aclarar algo esto es microfútbol fútbol de salón porque los señores de WinSport ayer nos reclamaban que nosotros estábamos tomando un producto de ellos no este producto este microfútbol no tiene derechos reservados no ustedes transmiten señores de Win ustedes transmiten el fútbol sala es una cosa bien diferente esta es una federación aparte el fútbol sala depende del del fútbol de la federación colombiana de fútbol nosotros hablamos el microfútbol o el fútbol de salón depende única y exclusivamente de la federación colombiana de fútbol de salón que quede muy claro esa explicación muy amable muchas gracias director el otro conjunto pereirano que será foto Quintero WK estará formando con Juan Grisales el golero número uno número siete para Steven el monazo Steven Martínez Anderson Rivera número dos Felipe hoyo número cuatro Chan Gómez Chan Gómez número diez él dice que le digan Chan ahí está mi amigo Chan Gómez número diez estará en su defecto Sexta Rezosa número cinco escarpeta número nueve Camilo ah no él no vino no vino el hombre con la camiseta número seis y Felipe hoyo será el hombre encargado de estar en el campo de juego muy amable para toda la gente ya estaremos listos acomodaditos para que nos vamos de una a lo que tiene que que ver con este espectacular partido Cuero Géminis ahí está Cuero Géminis también otra otra otro cliente que se mete con nosotros que se mete a esta espectacular transmisión director Cuero Géminis está ubicado en Expoferias uno de los locales del cuero de Expoferias viene desde la capital de la república y están también ahí en la parte alta de Chipre como se llama esta es la bahía en Bellas Artes en Bellas Artes ahí está Cuero Géminis excelentes precios excelente el tema del cuero está en el local setenta y nueve de el sector de Bellas Artes y el otro puesto está ubicado dentro de Expoferias señores todo listo dos damas hoy estarán eh haciendo de árbitro una la señorita Viviana Martínez la otro la otra es la señorita Quiroz que estuvo en el campeonato profesional eh de ese deporte campeonato mundial como juez preguntan en el chat eh obviamente con todo gusto estamos directamente desde el barrio Las Colinas de la linda y hermosa ciudad de de Manizales en el barrio Las Colinas donde hay gente pujante gente siempre adelante y donde también obviamente se vive este lindo y hermoso deporte y señoras y señores ya está todo listo ya está todo acomodado se va a dar inicio a lo que tiene que ver en esta gran final en su edición número veintiuno ¿no director? Sí y todas eh al mando bajo la ejida don Milton Fernández Botero que es el presidente un abrazo para Milton gracias Milton el hombre que es el que dirige todo ese torneo hace veintiún años torneo que acaba y le pagan ahí no tiene que ir usted a reclamar la plata que me mande una cartica primero no 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 o que tiene que ir a la retecuente que le vamos a restesco no acá se paga en efectivo se paga inmediatamente terminado el torneo como lo hace siempre al estilo del fútbol de salón de don Milton Hernández Botero. Lencería y mucho más celular márquenos ya tres diez seis ochenta y cuatro cuarenta y tres cuarenta y tres carrera veinte número dieciocho treinta y cuatro en Manizales cueros que ministra viene se une a esta excelente transmisión a nombre en Bellas Artes y Expo Ferias muy bien muchas gracias estamos a nombre de la alcaldía de Manizales el Instituto de Cultura y Turismo la Secretaría del Deporte apoyando lo que tiene que ver también recuerde este torneo es también de la feria de Manizales otro evento más de la feria de Manizales la más grande de América en su versión número sesenta y seis. Luzari Caro es el árbitro y la otra la señora Viviana Martínez la que está la señorita Viviana Martínez que son las dos que se van a encargar de de manejar el reglamento de de este partido. Director si atreve usted de pronto a no digamos marcador porque en el microfútbol futbol sala muy muy complicado pero de pronto alguno de los dos cuál sería más adelante para ser campeón o está parejo el nivel. Yo veo una diferencia el equipo de Pereira veinte veinte lo veo más como conjunto ¿no? Luego trabajando más en equipo veo en el equipo de de Foto Quintero individualidades es un equipo que define los partidos a través de la individualidad que fue lo que terminó pasando ayer ¿no? Sí señor así es excelente la información entonces de Voces Caldas. Voces Caldas presente siempre en todos los eventos deportivos de la feria de Manizales estamos directamente desde el barrio Las Colinas de la ciudad de Manizales para que usted esté atento esté pendiente a la gente que se encuentra fuera de la ciudad dentro y fuera de la ciudad dando a conocer lo mejor de este espectacular torneo. ¿Sabe qué dicen acá? Dice Andrés Gaviria dice con toda Foto Quintero WK dice Juan Camilo Osorio un saludo para Roger Marín lo más pedido en Eibon. ¿Cómo? ¿Cómo lo más pedido en Eibon? No entendí. El meme le dicen aquí yo solamente escucho la gente que está al lado mío no sé absolutamente nada. Señores están pidiendo por favor que la gente en la parte de abajo se recubique para poder tener en los suplentes a mano izquierda a mano derecha e izquierda de la mesa central la mesa donde lleva el tiempo y donde llevan el nombre de los jugadores. Muy bien. Los mismos problemas. Oiga qué gente tan complicada. Ay Dios mío. Lo mismo es lo mismo. Lo mismito complicado. ¿Será eso protagonismo? Oiga será que crea. No si crean es una entrevista que venga y se siente acá y que comente con nosotros. No hay problema la hacemos famosa. Bueno señoras y señores listo para que se inicie el deporte que ya a esta hora es el más hermoso del mundo. Lo que tenga que ver con la redonda. El balón es inútil. La circular. ¿Cuál será? ¿Cuál será el campeón de este? Magno Mendo. Director. El equipo de Pereira 2020 es dirigido por Gerardo Andrés Hidárraga. Mientras que el equipo de Foto Quintero WK es de Nicolás García. Los dos equipos. La gran final pereirana. La gran final en el marco de la feria de Manizales la hacen los pereiranos. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a ver. ¿Usted puede indicar los dos equipos por favor? 20-20. 20-20 a mano derecha de su pantalla. A la izquierda está el equipo de Foto Quintero WK. Son los dos equipos en contienda. Al tercer y cuarto lugar. ¿Cómo quedó el marcador relator? 7-2. Ganó. Ganó 7-2. 9-2. Qué pena. Muchas gracias. 9-2. Ganó estructuras livianas. A Caldas primero la gente. Sí, señor. A Caldas primero la gente. Un equipo en construcción que está mirando jugadores para tenerlos en el próximo campeonato nacional. En Juegos Deportivos Nacionales. Ya llevamos, ojo relator, llevamos cinco Juegos Deportivos Nacionales transmitidos por este mes. Lo que pasa es que el equipo caldiense es un equipo que viene en proceso, viene acomodito. Simplemente llamaron, venga usted, venga usted. Ni entrenaron ni nada casi. Eso se le suma a los intereses para irnos, obviamente ya lo decía usted, a Juegos Nacionales. Está saludando Sebastián Álvarez López. Un saludo para los parceros de WK desde Barcelona, España. Que él pague la transmisión. Ah, claro. ¿A dónde? Que nos marque ahí a Necky una vez. Le damos el saludo especial. Bueno, listo, señores. Nos vamos a ir al microfútbol, todo listo. Y el relato a través de Voces Caldas del nené Andrés Augusto, el nené Anzola. Listo, señoras y señores. Así regla. Estamos con todo gusto para todo el departamento de Caldas y para el mundo. Va a levantar la pelota desde atrás. Ahora viene acomodando el conjunto de Pereira 2020. En el primer instante, el primer compromiso ya se iría. Ahí va a levantar la falta a nombre de la alcaldía de Manizales. Secretaría del Deborde en la ciudad de Manizales. Va a cobrar desde atrás el jugador. Ahí está Jonathan Prada con el balón. Pirno a derecha. Se viene el espigado. Se interpone un contrario. El balón va quedando sobre territorio contrario. El que venía metiendo era Felipe Hoyos. Este viene acomodando desde atrás. Viene Prada acomoda el balón para que vaya saliendo desde atrás. Llegó como un fantasma. Rechazando Anderson Rivera. Número dos en su espalda. Va acomodando ahora. Muy amable. Muchas gracias. Allá acomodando la alineación. El popular chinga. Otro grande del fútbol. Otro grande del microfútbol. En Manizales y Calgas. Va a levantar el balón. Se pierde sobre el sector de Oriente. Saque de banda. Reposición de banda. Lo va haciendo el jugador. Reciben Prada. Este la tiene. Va dejando para Prada que va saliendo desde atrás. El grandote pisa en vista. La marca. Jonathan la tiene. La pisa la misma. La contiene. Va dejando para Prada que desde atrás va dejando para su golero. Va saliendo Espina. Viene interponiendo en contrario. Va saliendo ahora. Aquí está foto. Quintero WK. El conjunto de amarillo. Va saliendo. Se va perdiendo. La número cuatro. Alex Saque. Reposición de portería. Se va mostrando por la derecha. Trata de buscar. Ahí está Chan. Gómez con el balón. Dica para que venga de una. Steven Martínez con el balón. Va dejando ahora para que vaya a tratar de salir en declive. La pelota va a salir. La número cuatro está para Alex Espina. Y señores arranca el partido. Dinámico ¿no? Por supuesto. No hay un dominador. El partido que va y viene. Todavía no hay opciones de gol. Va acomodando la número cuatro. Viene Espina. Le pega. Bien paradito. Se encuentra Steven Martínez. Tiene golpe de cabeza. Va quedando ahora para que se vaya a perder al saque lateral. Sector de Oxidinde. Va acomodando. Deja Martínez. Deja el balón para que venga. A manejar desde atrás. Va saliendo. Pipe. Oye. Eso se la pierde nuevamente. Va pasando por Pilla. Repite con Martínez. Y es Steven. Y se la tiene la pisa. Va entregando la número cuatro. La blanquita de esta tarde. Cuando la blanca es el útil circular. La pelota en el saque de portería. La blanca. Porque los de amarillo son los equipos. Muy parecidos. Muy parecidos. Los dos uniformes señores. A nombre de lesería. Y mucho más. Aquí va a levantar. Muy bien el golpe de cabeza. Llegó Martínez. Pero atento Espina. El que va levantando. Y el balón para que se vaya a perder. En este instante la tiene ahora Chang. Va devolviendo el balón. Repite con Chang Gómez. Con el balón. Va pisando. Mirando. Otra banda. Trata de buscar la salida. Desde atrás se va apareciendo ahora. Oye. Si usted la tiene con pierna izquierda. La cubre con la pierna izquierda. Taconcito atrás. Era Rivera el que venía. Va tirando desde atrás. Va saliendo. Para que vaya a salir ahora. Alex Espina. Quien ya la tiene maneja. Para Pereira. 20-20. Que va acomodando ahora. En la punta ofensiva. Este va distribuyendo. Toca de una para Prada. Prada que la tiene. Va acomodando. Siguen abriendo. Moviliza. Moviliza por la parte de atrás. El que va apareciendo Prada. Nuevamente viene hostigar un poco. Venía desde atrás. Tratando de salir. Con la pelota. Era Rivera. Este se va quedando nuevamente. Repitiendo. El saque lateral a favor del cuadro de Foto Quintero. WK. Si se equivocaba el arquero. La tiraba larga. Habló de Alex Espina. Por aquel. Ojo. Recuperación. Aquí la tiene desde atrás. Va quedando ahora. Marlon Torre lo come. Tenía la pelota. Y faltica. No amarró. Amarró la pelota. Amarró la pelota. Por eso la pelota vuelve al equipo de Jotakaki. Foto Quintero. Es el equipo que tiene la pelota. Quería decir algo. La cancha muy lisa. Muy lisa la cancha es para los dos equipos. Va a acomodar la pelota. Queda flotando ahora. Se va a levantar el balón a nombre de Cueros Géminis. Lo mejor en cueros. Va a manejar el balón. Va a salir desde atrás. Chan Gómez venía a buscar la pelota. Pero se le va quedando finalmente para que se vaya a perder el balón por el sector derecho de la cancha. Aquí se viene a acomodar. Va a sacar desde atrás. Estamos en la gran final del torneo de la feria. La más grande de América en su versión número 66. La pelota la tenía. Buscaba Steven Prado. El número 8. Va a manejar. Va a salir desde atrás el quintito amarillo. Ese es el jugador Martínez. Ese es la maneja. Manezca el rival. Va cubriendo muy bien la pelota. Va dejando para su golero. Va acomodando el balón. Indescribe. Viene aterrizando sobre el picho de Prada. Steven viene sabiendo. Se pierde el sector de accidente. El balón lo tiene. El quintito de Ramírez. Le pega el fondo al marco. Sí, señor. Steven Martínez. El cántalo. Grítenlo. Grítenlo. Cántalo. Cántalo. Grítenlo. 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 Cándalo. Que entró para la foto. Quintero. W busca el fondo al marco. Grasso. Gol. Y gol. De foto. Quintero. Gol. De cabeza. Steven Martínez. Y hasta el momento marca el primero para el cuadro amarillo don Silvio Rivera Torres. En un lanzamiento de costado. El que lo hace Anderson Rivera. El número dos. El balón cruzado atrás. Nadie marcaba. Se quedaron todos en la marca. Cabeceó muy bien el mono abajo, señores. Partido uno por cero en el arranque del mismo. Ese es el comentario de Silvio Rivera Torres. Director de Voces Caldas para todo el mundo. El saludo especial y cordialísimo para toda la gente. Eso era la sintonía en Pereina. A nombre de Linsería. Y mucho más marca ya. 3, 10, 6, 84, 43, 43. La pelota la va manejando ahora Prada. Y se va perdiendo. Nuevamente va llegando Steven Martínez. Sale en la mano. Le ganó el mano a mano a la espina. Muy bien. Va manejando Prada con el balón. Ahí está Atan. Jonathan mueve el balón. Va abriendo por la derecha. Se viene buscando ahora. Busca la alternativa. Y la salida de una para que vaya acá Corrales Felipe. Este la tiene. Va entregando de nuevo. Se comparte la alternativa con Corrales. Y se va a distribuir. Va manejando ahora Prada con el balón. Este enganche de la banda bomba central de la cancha. Va dejando para Jonathan. Se va yendo. Ahí va quedando flotando. Ahora se vino un toquecito. Los dos de atrás. Los pibos manejan el balón. La número 4 va quedando el saque lateral. Señor saque lanzamiento. Lanzamiento del costado señores. El saludo para todos. Y especial a la gente de Salvaje. Hoy tienen remater sin cover en Salvaje en el sector de Milán. Aquí la pelota la tiene Steven Prado. Va con Martín de nuevo para Prado. Pero el otro era Jonathan. Se va volteando. De pierna derecha. Muy bien. Va llegando el jugador Felipe Corrales. Ahora reposición de nuevo. De un costado porque se va quedando ahí. Recuerda que estamos a nombre de la alcaldía de Manizales. Y la secretaría de deporte de la ciudad de Manizales. Va acomodando el balón. Entregando para que vaya Jonathan Martínez. Sirve de pibos. Queda flotando. Salió Espina. Abre el abanico. ¡Uy! Qué buen toque. Va a salir ahora por la derecha. Felipe le pega de pierna derecha. Muy bien. Estaba Steven Prado. Buena intención. Buen remate para el quintito de Pereira 2020. Se vio como triangularon tres toques y le pegó. Lo mal fue que le pegó muy arriba la pelota. Pero lo que tiene que hablar uno acá es la forma de salir. Uno, dos, tres toques jugando de memoria el equipo de Quintero. Es el comentario de Silvio Rivera Torres a nombre de Cueros Géminis. Lo mejor en Cueros en la ciudad de Manizales y en el marco de la feria número 66. La más hermosa y grande de América. La pelota la tiene ahora ofensivamente Prado. La extracción va entregando para Jonathan. De nuevo comparte por la izquierda. Va quedando solito. Le hizo un extraño. Viene Steven Martínez. Abre el abanico por la derecha. Buscaba la salida con el jugador más arriesgado con la camiseta. Dos, Anderson. Rivera venía ahora. Va acomodando. El golpe de cabeza es para que vaya a salir Rivera de nuevo. Desde atrás va entregando para Prada. Este distribuye, maneja y controla la pisa. Mira, observa y analiza. Comparte desde atrás. Está Alex Ospina. Va saliendo. Toca la pelota. Bien concentradito. Va saliendo por la franja derecha. Este va entregando para que vaya a acomodar ahora. Nuevamente repite con Felipe Corrales. A Diana Esperanza de Cueros Géminis. Un saludo. Recuerde. Local 79 en Bellas Artes. Y local en Expo Ferias. La feria del Cuero. Ojo que ataca por la derecha. También el saludo especial para toda la gente del fútbol. Ahí está Arnei. Está el pollo. Está Pinzón. Toda la familia de la dinastía Pinzón. Un saludo cordial. Esta chinga. Esta pompas. Esta chona. El ratón. Mejor dicho. Ahí están. No saben los cuáles son los mejores. Los que están sentados viendo. Los que están jugando. Qué clase. Qué derruche de fútbol, señores. En la colina. Va a levantar el balón. Lo tiene. Sí, señor. El marcador. Uno por cero. Uno por cero. Sigue ganando. El cuadro de foto. Quintero WK. La gran final. Pereira. No hay usted. La escucha. Aplarabe de Voz Escalda. Sí, señor. El partido ahí en el arranque. La reacción todavía no llega. La reacción que uno espera del equipo que se ve abajo en el marcador de Pereira. 20-20. Por ahora, haciendo lo suyo el equipo de Quintero. Aquí se viene por la derecha. Le pegó. Muy bien. Atento. Remató Anderson Rivera. Muy bien. Garandia. Alex Ossipina. Va levantando el balón ahora. Va entregando el servicio para que venga. Gracales con el balón. Pirna derecha. Se interpone un contrario. Mucho atento. Oiga, Popas. Hay que preguntarle primero al director. Hay que pedirle permiso. Va a acomodar ahora. Va entregando. Ahí está. Martínez. Este distribuye. Va compartiendo por la derecha para que vaya a salir Chan. Este la va perdiendo nuevamente. Sí, viene 20-20 por la derecha. Viste el temperamento. La gana y la jerarquía de allá atrás. Pero miren. Las opciones de arco las tiene siempre el equipo de Jota Quintero. El equipo de Jota Quintero. Es el que ha tenido las opciones de arco. Mientras que no reacciona de la manera que lo hizo ayer el equipo de Pereira 20-20. Aquí la pelota la va teniendo. Esteven. Va entregando. La Martínez. Distribuye. La pelota. Res de piso. Va saliendo. Ahora Espina. Con el balón. ¿Quién la tiene? Que no importa. Ahí está. Tranquilo. Calmadito. Recuerda que el marcador es al momento. Uno por cero. Sigue ganando el conjunto de Foto Quintero. WK. Uno por cero en esta gran final. Pereira 20-20. Tiene que esperar también que llegue Prada al partido del 10, ¿no? Tiene que meterse. Tiene que meterse más. Hacer un partido diferente. Ser más salida para el equipo de Pereira 20-20. Totalmente de acuerdo. Viene Marlon Torres. Va tocando. De atrás. Le va pegando contrario. El que llegó ya está en el campo de juego. El jugador Johan Maldonado. Va a levantar el balón. De atrás se levantará. Viene la esfera. Va a buscar el área. Va acomodándose. Demoró muchísimo. Buscaba a Steven Prada. Mejor del cuero. Yo no lo olvide. Relator Cuero Géminis. En Expoferias. Y en el sector de Bellas Artes. Aquí va levantando la pelota. Beligroso. Que enganche. Va saliendo Rivera de nuevo. Deja en el camino. Dos hombres levantó. Entregó Anderson. Va saliendo ahora. Sigue en el Prada con el balón. Acomoda para el cuadro. Pereira no el quintito del jugador. Jonathan Prada. El que está ahí. El espigado Prada. El monazo de oro. Va tirando ahora. El saque de portería. Lo va a hacer efectivo. El cuadro de WK. Aquí la tiene. Va entregando por la derecha. Está el jugador Chang. Va levantando ahora. El balón entrega. El servicio lo tiene. Ofensivamente. Levanta la pelota un cusado. Dice Andrés Gaviria. Es Sebastián Álvarez. Que por favor a Gerardo. Que se siente para que los deje ver un poco. El técnico. El técnico. Va acomodando la pelota. Va distribuyendo. Va dejando para que vaya a salir. Grasca les con el balón. Pelota de piso. Va saliendo. Y no se la marcación. Perfecta. Active Martínez. Este levanta la pelota en declive. Va llegando con el de atrás. Va llegando Jonathan Prada. Entregaba el servicio. Cubrió muy bien Jonathan. Ahora sí. Va a ser reposición de banda. Nuevamente ya lo va a hacer. Prada. Entrega para que venga a acomodar. El jugador Torres. Va saliendo desde atrás. Busca la alternativa y la salida. Este va manejando el balón. Entrega. Queda flotando. Muy bien. Ospina viene manejando. Controlando. Acomoda y entrega el servicio para que venga Prada. Que va luchando con todo. Va saliendo ahora. Airoso en la marca. Era Marlon Torres el que se le va mostrando. Entrega el servicio. Ya se viene ahora. WK con el balón. Le va llegando. Tocando. Observando. Obstaculizando. Y al piso va quedando. Dice falta Viviana. Dice que es una falta a favor del equipo de Foto Quintero. Balón en mitad de terreno del juego. Fueron a presionar. Y terminaron cometiendo la falta. No olvides. Se va hoy para Salvaje en Milán. A celebrar de remate y sin cover. Ustedes de René Nené con su señora esposa van de remate. Muy bien. Ahí está el comentario con Silvio Rivera Torres. A nombre de Cuero Géminis. En Bellas Artes. Y en Exposferias. Aquí acomoda la pelota. Va saliendo desde atrás. Ospina con el balón. Le quiere pegar. Pirna derecha. Se va quedando. Un solo toque. Buscado la posesión de Marlon. Pero se viene ahora. En el contragolpe para Rivera. Le pegó desde atrás. Era Juan Quintero. El número 6 en su espalda. Uno por cero. Sigue ganando. Foto Quintero WK. Al cuadro de Pereira. 20-20 en la primera parte. Va acomodando ahora. Va saliendo Jonathan Plada con el balón. Trata de buscar la alternativa. Va saliendo desde atrás. Lizune. Extraño para Marlon Torres. Este va acomodando ahora. Se va tomando todo su tiempo. Va saliendo el mismo Chan Gómez. Este Chan va devolviendo ahora. Grascales con el balón. Sale acomodando. Levanta la pelota. Va acomodando como Pivot. Va rebote. Va acomodando desde atrás nuevamente. Reseteando para Chan. Y se viene. Acomoda y distribuye Marlon Torres. Llegaba. Le decía. No señor. Venga que aquí está. Chan devuelve. La pelota para su golero. Señoras y señores. Estamos en la gran final del torneo de fútbol. El salón de la feria de Manizales. La más grande de América. Adición 66 de la feria. La 21 de este torneo. Sigo esperando la reacción. Realtón. No veo reacción. Veo un equipo tranquilo en cancha. Que es Foto Quintero. Y otro que no toma el nivel aún. Que es el equipo de Pereira 2020. Pues muy diferente lo que mostró anoche ese equipo de Pereira 2020. ¿No? Hasta el momento. Pues hasta el momento. Lo más que tú sabes que el microfútbol. Ojos muy cambiando. Atento. Peligroso. Se viene ahora Martínez con el balón. Se va quedando solito. Otros que atacan. Uno que se defiende. Va llegando muy bien. Por la derecha. Viene que ver. Y se va distribuyendo. Steven Prada. Se devolvió. Steven. Le pega a los pina. Pirna derecha. No encontró la opción. Director. No encontró a quién entregar. A quién descargar. Pero mire. Un balón que era de ataque. Termina siendo defensivo. ¿No? Y no le gustó a la gente. Y no le gusta a nadie. Lo que pasa es como usted dice. No encontró opción de pase. Pausó. Y tuvo que devolver. Aquí va manejando ahora Chang. Levanta la pelota. Busca para el mono que llegó. Steven Martínez. Número 7 en su espalda. Aquí va a abacar la pelota. Para que vaya a salir a manejar de nuevo. El cuadro de Pereira. 20-20. Lleno. Lleno el lugar. ¿No? Total. Espectacular. Espectacular. La presencia del público. A los que están en sintonía. Dele seguir. Me gusta. Y dele seguir a la página. Por favor. Voces caldas. Siempre en los eventos deportivos. De la Feria de Manizal. Y por supuesto. Todos los eventos aficionados. De la ciudad de Manizales. Y el departamento de Cal. Aquí la pelota va quedando flotando. Desde atrás va saliendo Chang. Buscaba el balón Chang Gómez. Se le fue muy larga. Por ende. Venía la marcación Marlon Torres. A favor del equipo de Pereira. 20-20. Ahora sí. Viene desde atrás a distribuir pelota. Entregando el servicio. Voltea por la derecha. Este va a salir de acá. Para que venga Gracales a manejar. El balón va quedando aterrizando sobre. Campamento contrario. No pasó absolutamente nada. Ahora se viene a distribuir pelota. Para que vaya a salir a manejar desde atrás. Jonathan Prada. Recuerda los uniformes que tenía ayer el equipo. ¿De acuerdo Carlos? ¿De acuerdo? Ya le voy a dar el nombre. Tranquilo. Relator. Bien puede usted. Falta. No hay problema. ¿Pregunta? Por el número 5. ¿De? Ese es de Pereira. 20-20. Relator. Cambió. Cambió. Cambió de uniforme. Cambió la gente de uniforme. Los dos equipos cambiaron hoy de uniforme. Ayer estaban con uniformes totalmente diferentes. Y la reacción. Pero sigamos. Relator. Bien pueda. Bueno señor. La pelota aquí. Va saliendo a dominar desde atrás. Para el cuadro de Pereira 20-20. Que maneja con el pivo desde atrás. Manejándola. Pisando. Entregando el servicio para Ospina. Este deja. En declive. Aterriza de portero a portero. Va a manejar la pelota. Entrega el servicio. Entrega. Muy bien. Va saliendo. Grazcales. Con el balón. Ronald. Ese es el rolo. Muy bien. Muchas gracias. El jugador que acabó de ingresar. El popular rolo. Hay tiempo pedido. Señoras y señores. Y el marcador hasta el momento. Foto Quintero. WK. Uno. El cuadro de Pereira 20-20. Cero. Recuerden que estamos a nombre. Estamos a nombre de la alcaldía de Manizales. Instituto de Cultura y Turismo. Y la Secretaría de Deporte. John Ospina. Para que lo note ahí. John Ospina. Un saludo a don Eligio Cortés. En lencería. Y mucho más. Del partido. Varios detalles. Primero. No se encuentra. No ha podido hacer equipo. No encuentra la salida. Está bien parado Foto Quintero. A partir del gola. Se paró bien. Y no encuentra. El equipo de Pereira 20-20. La posibilidad de la luz. De poder crear. Hacer algo diferente. También decir. Que hoy Prada no ha llegado al partido. No. Hoy Prada no es el mismo. De siempre. No es el jugador líder. De su equipo. El que lo lleva. El que lo saca. Y miren. Le están diciendo. Por favor. Aparezca. Aparezca. Porque el equipo necesita ideas. Y hacer algo diferente. En el terreno de juego. Ayer fue líder. Ayer fue conductor. Ayer fue el cerebro. El equipo que echó. El hombre que echó al equipo al hombro. Vamos a ver. Sí señor. El que ingresó. John Ospina. No hay problema. Va a sacar ahora. Lick de atrás. Mane y callona. Este es Alex Ospina. Con la pelota. Va a dejarlo para el rolo. ¿Quién levanta? Va saliendo. Chank. Va tocando muy bien. Viene Martínez. Marlon Martínez. Le pegó de pierna derecha. Esteban Martínez. Muy bien. Alex Ospina. Dice el balón. Va cayendo. Pero del territorio de juego. Sigue manejando ahora. Se viene Chank. Va devolviendo para Gracalix. Le viene el golero de... Uy. Desde atrás le pegaba el golero de... Foto Quintero WK. Va a hacer ahora Ospina. En el saque de portería. Va acomodando el balón. Viene engancha. Mira. El rolito va tocando sobre la punta. De atrás la punta ofensiva. Va saliendo. Se quedó en el camino. Se tropezó Joan Maldonado. Este la tiene ahora. Viene acomodando de perfil izquierdo. Era Juan Quintero. Número 6. En su espalda. Sigue la pelota a favor. De Pereira. 20-20. Pero mire la cantidad de opciones. La cantidad de llegadas por parte del equipo que gana el partido. En contra de lo que hace 20-20. Uno por uno sigue ganando el cuadro de Foto Quintero WK. Uno por uno en Instagram final. Transcurrimos ya en el primer tiempo. El marcador hasta el momento. Uno por cero. Sí, señor. Uno por cero sigue ganando el equipo de Foto Quintero WK. Y ojo. Terminado el partido. Inmediatamente premiación. La Liga Caldense de Fútbol de Salón. El Instituto de Cultura y Turismo. Y Alcaldía de Manizales. Van a entregar la premiación a los equipos. Ganador para el primero, segundo y tercero goleador. Y vaya menos vencido. Atento. Se va a cobrar tiro libre. Ahí está Jonathan Prada. Su impulsa el monazo. Quiere pegar de pierna. Le pega. Interpone muy bien. Chang. Este barra acomodando. Se viene la contra. Se viene. Se volteó con todo. Pipe Hoyos con el balón. Va saliendo ahora. Acomodó. Salió primero Alex Ospina. Aquí la tiene. Va entregando. Ahora para que vaya a buscar Quintero. Sin embargo, la pelota va quedando fuera del campo de fuego. Efectivo es el saque. Desde atrás. Desde territorio propio. Y la tiene Marlon Torres. Va a buscar la opción. Va saliendo para Jonathan. Prada con la pelota. Y se la tiene. Maquia el rival. Y Banta deja para Jonathan. Viene Torres con el balón. Intriga muy bien. Las jugadas perfectas. Venía manejando. Maldonado la perdía. Se viene ahora Chang. Y se va manejando. Adiós por la derecha. Se acomodó muy bien de pierna derecha. Juan Quintero le pegaba firmente. No pasó nada. Se va al saque de portería. Nombre de lencería. Y mucho más. Marquilla. 3, 10, 6, 84, 43, 43. Estamos ubicados en la carrera 20. Número 18, 34 Marizales. La diferencia. Recuperan y profundizan. Sí lo vio. Muy calcada la jugada. La hicieron bien. Solo que la terminaron mal. Pero bien lo que hace el equipo. Hasta el momento dominador del partido. El equipo que gana. Hablo de Foto Quintero. Aquí se viene Chang Gómez. Uy, levantó la pelota Chang Gómez. La llevó. La recuperó. Enganchó. Pierrefile derecho. Y la pelota se quedó sin dueño. Aquí va a salir de atrás. Ahora la tiene el jugador de Rolo. Este era el que acomodaba el balón. Va acomodando desde atrás. De nuevo le pegó el jugador. John Ospina. El Rolo va acomodando. La cubre Chang. Y se distribuye. Mira Foto Quintero. La ataque. Va tirando el balón. Eso es de toma y dame. Tenga aquí dos segundos. Tres, cuatro. Y eso están en los dos pórticos. Y es de ida y vuelta. Y de ida y vuelta. Y con detalles como que la efectividad de Ferencia de uno del otro. Efectividad que tuvo en el arranque el equipo de Quintero. Y está Jonathan Prada con el balón. Y se la tiene en la pisa. Va acomodando. Lo número cuatro le pegó. Se volteó. Y el Madero más largo le dice. No señor. No, no, no. Y ahoga el canto del empate para Pereira 2020. Se está pidiendo, ¿no? Eso es lo que le pedimos a Prada. Jugador diferente. Tiene que marcar diferencia en la cancha. Va acomodando ahora. Viene Chan Gómez con el balón. Y se la tiene número cuatro. Va buscando la posibilidad para Steven Martínez. Sin embargo, viene y cortó muy bien desde atrás su espina. Este era John el rolo. Entrega para Martínez. La acción es Steven. Resetea juego. Va a salir de Calix y van. Pierna derecha. Le va pegando el gol hilo del concundo amarillo. El quintito que hasta el momento va ganando. Que gana y que se sostiene bien, ¿no? Partido interesantísimo. El que estamos viendo. Recordemos que el tercer lugar fue para Estructuras Livianas. Y el cuarto para Caldas. Primero la gente. Va acomodando Marlon. Torres desde atrás. Número siete. Va compartiendo la salida. Muy bien. Busca la opción. Saliendo para Marlon. Se la va perdiendo. Se viene Hoyos. Pipe Ollo le monta el balón. Por poco va llegando. Y jugada importante. Ahí me he estimado Silvio Rivera Torres. Se equivocaba la espina en la salida. Hemos dicho que el que se equivoca saliendo le cobran ahí mismo. Y casi le cobran casi la pelota por elevación. El árbitro determina que había falta. Estaban agarrando a un jugador. Señores, se viene el cobro del tiro libre para el equipo de Foto Quintero. A nombre de la alcaldía de Manizal y la Secretaría del Deporte y del Instituto de Cultura y Turismo. Silvio Rivera Torres y el balón está detenido. Tiro libre a favor de Foto Quintero WK. Hacen una línea de tres. Un hombre en el centro. Por la izquierda. La jugada del laboratorio que va a intentar el equipo que gana el partido. Por derecha se mete Felipe Ollo número cuatro. Chang por la izquierda. Sector de Occidente. Dos hombres en barrera. Para Pereira 20-20. Atento se cobra. Queda flotando. Ahora se viene. Desde atrás el que cobraba. El que le pegaba era el jugador Juan Quintero. Señora, sí, señora. Y la central indica que aquí ya en la primera parte. El partido terminó, culminó, culminó. Y se acabó en la primera parte. El mercador uno por Ciro favorece al equipo de Foto Quintero WK. Ya viene el análisis, la radiografía de lo que pasó y sucedió con don Silvio Rivera Torres a través de Voces Caldas en Colombia. Señores, el relato de esos primeros 20 de juego a cargo de Andrés Augusto, el nene Anzola, a través de Voces Caldas. Gana el equipo de Foto Quintero. Un gol por cero rapidísimo. Martínez, el número siete. El hombre que la metió, la embocó. Es un lanzamiento de costado. Saca en larga el segundo palo y llega Quintero y termina cabeceando. Mejor Martínez, cabecea para Foto Quintero y el partido se pone uno por cero. Y fue muy rápido, ¿no? Fue rapidísimo la acción del gol del equipo pereirano. Hablo de Foto Quintero. Y esperamos de ahí en adelante una reacción de un equipo que ayer nos dejó gran imagen en ese sentido. Hablo de Pereira 2020. Nos dejó una imagen grandísima como equipo en lo colectivo. Solo que en ese colectivo sobresalía un hombre que era el eje, que era Prada. El número diez. Prada, ¿qué hacía? Tomaba la pelota y como dice uno, colocaba a jugar a todos. Era el socio de todos. Tenía claridad para salir, para tocar. Estoy hablando de lo de ayer. Con eso de ayer me vine para hoy con la imagen, ¿no? Me vengo con esa imagen y con esa posibilidad del jugador pereirano de hacerlo. Pero no. Hoy ha sido diferente. Hoy tenemos un equipo. Usted lea los comentarios, por favor, relator, ahí. Mire, vete hacia voces para que leamos los comentarios. Bueno, hoy no. Hoy no ha habido reacción. Solo una jugada aislada de él, que casi que de tres cuartos de cancha le pega durísimo la pelota y la pelota va sobre el palo. Se enoja mucho el arquero del equipo de Foto Quintero, hablo de Iván Grisales, porque le dejaron patear. Nadie y fue presionó para precisamente evitar esa jugada. ¿Qué ha hecho Quintero en el partido? Pues hombre, a partir del gol, la tranquilidad, comillas, de ser arriba en el marcador y sabiendo y entendiendo que es un equipo que en lo individual tiene cosas muy importantes. Por aquello de la técnica de los jugadores como Chan Gómez, como el caso de Rivera, jugadores muy importantes. Entonces ellos van ahí, tranquilos. Y cada que toman la pelota salen rápido. En lo individual lo hacen bien. Y han tenido, ojo, si contamos las opciones, de arco a arco hay que decir que he tenido muchas más opciones el equipo que gana, Foto Quintero. Por eso hablo de la reacción, por eso hablo de que qué bueno que aparezca en el partido Prada. Por eso hablo que tiene que haber reacción por parte del equipo que estaba con el marcador, como es Pereira 20-20. Final de la feria de Manizales, final del torneo de fútbol de salón, fútbol de salón o microfútbol. Para aquellos que piensan que esto es otro deporte. Señores, ¿qué dice el relator? La gente en las redes. La gente muy amable, muchísimas gracias. Saludamos a Sebastián Álvarez López. También Las Delicias Donde Huevo, muy amable, muchísimas gracias. Cristian Bedoya, Staleco Uribe, vamos WK Foto Quintero, Camilo Arrubla también. Vamos Caldas, vamos carajo, que querernos decir, te le mandan a decir. Vamos todos, ahí está Andrés Gaviria, Michael Quintero, mejor dicho. La gente que está en la sintonía esta hora, mil y mil gracias. Agradeciendo obviamente la transmisión que hacemos con todo cariño. La gente de Voces Caldas para todos ustedes. Estamos a nombre de Cueros Géminis en... Cueros Géminis, ¿dónde está Géminis? En Espojarías y en Bellas Artes. Local 79, muy bien. Cueros Géminis, también estamos a nombre de Lencería y mucho más. Ubíquenos en la carrera 20, número 20, 1834 en Manizales. Márquenos al WhatsApp, 310-684-4343. Curelechos, codicas, térmicas, sábanas, mejor dicho, todo lo que usted necesita. Señoras y señores, hasta el momento. Un partido de final, director. Uno por cero, apretadito. Vamos a ver qué sucede en este segundo tiempo. Sí, y eso, la expectativa es que hablaron los muchachos en la charla, ¿no? Con sus técnicos. Sobre todo, espero más de 2020, ¿no? Espero más del equipo peregrano, del equipo 2020, peregrano 2020, porque vuelvo y repito la imagen de lo que nos dejó ayer. Hoy no hemos podido observar eso, ¿no? Hoy nos hemos quedado esperando todo el tiempo esa reacción. La queremos, señores. Pero bueno, esperemos a ver, esperemos a ver qué puede ser la segunda parte. Tranquilidad. Tal vez el tema físico puede afectar, ¿no? Lo de ayer fue un desgaste. Estaba lloviendo, además lloviendo mucho aparte. Puede ser que hubo desgaste, ¿no? La cancha sigue mojada, ¿no? A pesar de que los jugadores la han pisado, de tal manera que uno dice, ¿no? Ya puede estar la cancha secándose, ¿no? La cancha sigue igual. La cancha está mojada. La cancha, aquí, en el sector de las colinas, la gente en Pereira la ubico. Esta cancha, este barrio, el barrio Las Colinas, queda un poco más abajo del sector del Estadio Palo Grande, para que ustedes tengan una ubicación más o menos, bajando hacia la Panamericana, casi que el último barrio, bajando después del estadio. Encontramos a Fátima Pio 12, y luego nos encontramos en este sector del barrio Las Colinas. Un excelente lugar, un buen escenario para la práctica deportiva y, sobre todo, para la práctica del fútbol de salón. Porque recordemos que en Manizales, como me imagino que en Pereira y en Armenia, los escenarios deportivos están en reestructuración, porque vienen Juegos Deportivos Nacionales 20-23 en la ciudad de Manizales, Pereira y Armenia, en el mes de noviembre. Entonces, por supuesto que no tenemos ni Coliseo, ni la cancha del Guamal, que la están organizando. Hay una cancha disponible, pero el presidente prefirió esta. Había una que era la del sector del Campín. Pero bueno, prefirieron esta y esta, y esa es donde hemos jugado la final. Señores, nos vamos para los últimos 20 minutos de este partido y del torneo, esperando que salga un campeón, que va a ser Pereirano. Muy bueno, están de plácemes, ¿no? Campeones del fútbol profesional, y ahora se van a llevar el título de este torneo. Y para la segunda parte, el relato de Andrés Augusto, el niñanzol a través de Voces Caldas. Bueno, señoras y señores, nos acomodamos, nos disponemos para mirar, para observar, para relatar y contar esa historia. ¿Quién será el campeón? Atento entonces, ya se inicia. Aquí va saliendo desde atrás. Aquí venía con todo el rolo, con el balón dominado, dejaba en el camino a dos hombres. Sale primera hora, Juan Gracales, entrega el servicio, cartulina amarilla. Sí, señor, para Chan Gómez. Número 10 en su espalda, el jugador del equipo de Foto Quintero WK. Sí, señor, tomaba un jugador, lo estaba agarrando, como se dice, lo estaba tomando de la camiseta, y una de las jueces del partido termina cartón amarillo. Para él, cobro de tiro libre peligroso. Se va a levantar desde el sector de Occidente. Mucha atención. Va a acomodar, va a levantar, va a castigar. Uno por cero sigue el marcador. Recuerde la gente que llega a la sintonía. Uno por cero sigue ganando el equipo de Foto Quintero WK. Va saliendo desde atrás, trata de tocar el balón, el cuadro pereirano. El de 20-20 va a salir. Acomodar en el saque de reposición de manos. Van a buscar la alternativa desde atrás, reseteando juego con su por tiro. Gracales con el balón, va saliendo, levanta la mirada. Tuca de una para Silva Martínez. Esa la va perdiendo. Nuevamente viene Chang. Abre por la derecha. Está con cito atrás. El que apareció en el escenario, marcado con la dos, era Rivera. Ese maneja, ese Jonathan. Va acomodando por la derecha. Marlon Torres. Trata de buscar nuevamente a Jonathan Prada, pero se va quedando en el camino. Se viene Rivera. Le pegó de pierna izquierda a Hoyos. Era Hoyos. Ay, ay, ay. Le va pegando ahora. Me acordó de Elisias el huevo. Va acomodando. Entregando el servicio para Jonathan. Entrega la pelota. La tenía ya para el rulo. Filtró un balón. Muy bien, Jonathan. Rivera filtraba. Jonathan Prada mejor. Va a salir ahora desde atrás. Viene jugando. Martínez con la pelota. Va dejando para que venga a repetir nuevamente. Martínez con la pelota. Va dejando para que Hoyos. Hoyos para Martínez. Le pegó. Interpone. Muy bien la pierna derecha. Jonathan Prada. Veniendo a ese balón para que se vaya a perder a la reposición de banda. Bien, Martínez. Ha su jugador destacado. Desde atrás sale haciendo juego. Y termina jugada. Sacaba por poco la meta. Va a acomodar la pelota. Va saliendo desde atrás. El central dice, por favor, nada de nada. No se pueden tocar a jugar, señores. El balón detenido en ese momento. La quinta que llega. Recuerda que estamos en el marrecador. Uno por cero. Sigue ganando. Foto Quintero. WK. Va a sacar desde atrás. Aquí la tiene Torres Matlord. Va acomodando para Jonathan. Prada con el balón. Este la va transportando Jonathan. Deja nuevamente. Repite con Torres. Viene manejando. El balón va tirando. Queda flotando. Ahora va a salir Chan con el balón. Viene luchando. Desde atrás le van cometiendo. Falta muy bien. Llegó el rolo. Desde atrás recupera la pelota. Ahora para Chan va a movilizar el conjunto de Foto Quintero WK. Va a levantar la pelota detenida. Entregar al servicio. Uno por cero. Sigue ganando el Quinteto Amarillo. Dicen vamos Pereira. Lo que pasa es que como nosotros son de Pereira. No sé a quién le están haciendo fuerza, ¿no? Es verdad. El título es de Pereira ya. Va a acomodar la pelota, señores. De Itra va a salir el balón. Nuevamente va buscando. Trata de buscar la salida. Se la va mostrando Torres. De Itra va a salir sin hambre. Ahí está Tucci. Sí, señor. Tucci. Muy amable. Muchísimas gracias. Hombre también que ha participado. Claro, ha participado en varios torneos, ¿no? El año pasado con su equipo acá. Viene Hoyos. Va a manejar la pelota. Un viejo conocido en la ciudad de Manizales. Va dejando ahora para Chan. Y se maneja el balón. La pista desde atrás. Me enganchando. Acomodando y dejando servicio para que vaya a salir. Finalmente se cayó. El hombre invisible los tumbó. No hay problema. Sigue manejando ahora. Desde atrás viene Chan. Va volteando en medio de los hombres. Buscaba a Marretín. Y se va quedando para Hoyos. Finalmente la pelota a un costado. Queda el balón para el Quinteto Amarillo. Va quedando flotando desde atrás. Le pegó. Pero Anderson Rivera le pegó muy mal de frente al Portigo. Pero ¿sabe qué? No es la pierna que él maneja, ¿no? Y le pegó con derecha. Y por eso la pelota se fue sin destino. Qué bien juega Martínez. Va saliendo Steven. Levanta la pelota. Marlon Torres roba el balón. Se viene para que venga. El cuadro de Pereira. 20-20. Maneja nuevamente Jonathan Prada. Se lo jugó a la pierna izquierda. Le pegó el balón. Va saliendo desde atrás. Poco a poco va levantando Jonathan. Va saliendo desde atrás. Lo co... Le comete falta Martínez. Desde atrás va a levantar. Va a cobrar. Va a castigar el elenco de amarillo. Sí, señor. El amarillo clarito. El otro de los amarillos escuros. Sí, sí, sí. Uno de los abacados que son muy parecidos, ¿no? Son parecidos. Tienen color amarillo. Es como Habano. Pero pues obviamente es los dos amarillos. Sí, señor. Esos son los colores de los equipos. En contienda gana el equipo Moto Quintero. Uno por cero. Va acomodando ahora. El balón lo tiene a nombre de Cuero. Kevin y Cene. Bellas Artes va a levantar el balón. A acomodar. Y ya trae Jonathan Prada con el balón. Va dejando ahora para que venga el rolo. Distribuyó. Como último hombre se va quedando de nuevo. Viene levantando el balón. Va entregando el servicio. Ahí observan ustedes. El rulo con el balón. Va dejando para Jonathan. Que la pisa. Que tiene que lateralizar. Va enganchando. Mirando. Observando. Haciendo la 21 en el piso. La toca. Mira. Invita la marca. ¿Dónde está el balón? Va quedando ahora. Saliendo Hoyos. Con el balón. Va dejando para Chan Gómez. Este la abrió para Hoyos. Se viene Hoyos. Le pica el marco. Va saliendo el golero. Inteligentemente la tuvo Hoyos. Se levantó. Digo inteligentemente. Porque la levantó como tenía que ser. Pero el mérito es para el golero. Para el golero todo. ¿Y sabe qué? ¿Qué pasa con el golero? Le acaban de mostrar el cartón amarillo. Y el cartón. Y se va. Y se va porque tenía amarilla. Marilla más amarilla. Le va a dar un cartón azul. Sí señor. Viene el cambio del portero. Viene el cambio del portero. En el equipo de Pereira 2020. Pero inteligente. ¿Por qué? Se la jugó. Tenía que jugársela. Porque si no salíamos cantando. El segundo de foto. Quintero. Pero señores. Hay cambio de portero. Bueno señoras y señoras. Hay cambio de portero. Para el equipo. Se es Sebastián Marín. ¿No? Sí. Debe ser Sebastián Marín. Ahí está. Aquí va a acomodar. La pelota la va a cobrar. Ahí está Rivera. Rivera toca desde atrás. Que va en el piso. Va quedando nuevamente Steven. Va devolviendo para Chan. Chan que la tiene. Va a montar el gatillo. Va acomodando Chan. Retrozo de juego. Repite Steven Martínez con el balón. Lo va pisando. Resetea. Cuegos. Va dejando para hoyos. Hoyos que la va enganchando. Muy bien desde atrás. Hace el individual. Descarrolo en un momento. Va saliendo desde atrás. Se viene Jonathan. Va acomodando. La pelota por derecha. Se va chocando. Pero es por inercia. Llegaba y se choca. Me parece a mí. No sé. Me parece. O sea. ¿Cómo es esa jugada directora? No sé. Lo que pasa es que es rápida. Es una jugada rápida. Puede decir. Usted puede hablar de choque. Ajá. Ya dice. Habló esa señora Viviana. Dice que no. Que es una falta. Y terminan decretando la falta peligrosa a favor del equipo de Pereira 2020. Muy bien. La pelota entonces ya está detenida. La va a cobrar. Pereira 2020 al frente del balón. El espigado. Jonathan Prada. Atención. Tres hombres en barrera. Va a cobrar. Uno por cero. Sigue el marcador. Sí, señor. Recuerde que le pega con las dos piernas, ¿no? Sí, señor. Ambidiestro dice, ¿no? Va a acomodar. O'Kix se viene. ¿Qué va a hacer? El espigado viene. Prada tenga su empuje. Jugada en laboratorio. La perdió. Ahora se viene contado por la derecha. Va quedando Martínez al marco. Steven Martínez. Mire lo que usted dice. El director llega. Están atacando. Y una jugada. Quedan en contrapié. Y ya el contragolpe. No, y sobre todo mayoría numérica. Porque se les explotó lo que era el laboratorio, ¿no? No lo pudieron hacer. Prada quería que le devolvieran la pelota. No se la devolvieron. Y por poco les marcan el segundo a ellos. La pelota la tenía Felipe Corrales. Que ya está en el campo de juego. Va manejando el balón. Uno por cero. Sigue ganando. Foto Quintero. WK. Va a manejar el balón. La ganda. Ahí está Corrales. La tiene para Chande. Pégale desde atrás. La pegaba Jonathan. Prada. ¿Por qué no le pegó Felipe Corrales? Y lo tenía todo. Lo tenía sutilmente. Pipe. No, y que pudo haber definido con potencia en el momento de tomar la pelota Prada. A mí me parece que lo estaban tocando de atrás. Queda incluso golpeado. Pero el árbitro dice que no. Se va al lanzamiento de esquina. Va a acomodar la pelota. Ahí está el marcador. Uno por cero. Sigue ganando. Foto Quintero. WK. A su similar. Pereirano. Pereira 20-20. Va a acomodar el balón. Va saliendo de detrás. Se maquilla la rivalidad. Va quedando sobre la tribuna de Occidente. En la cancha de Las Colinas. Va dejando Jonathan Prada. Entrega el servicio para Marín. Va saliendo Marín. Tusca para Marlon. Torres que va saliendo con el balón dominado. El rolo se metía. Se viene y chan con el balón. La tiene y chan de caollo. ¡Diga Martínez al marco! ¡Lo tuvo Martínez! ¡Lo tuvo solito el mano de uno! ¡Estive Martínez! Era si no empujarla. Claro que la empujó. Pero con muy mala dirección. Se salvo. Era el segundo. Se viene Martínez. Nuevamente va enganchando. Recupera Jonathan Prada. El balón lo tiene por punto derecha. Viene maquillando. La esconde. La tiene la misma. La contiene. Bien la desarma. Sin ningún problema. Viene Hoyos. Deja en el camino un hombre. Bien parado. Llega el cucador Ospina. El popular rolo. Pero qué bien Hoyos. Qué bien este muchacho Hoyos. El número cuatro. Por poco. Por poco en la jugada anterior. En la que usted relataba. Viene el portero en la reacción. Pero señores. Es de toma. Y dame ese segundo tiempo. Va a manejar la pelota. Ahora la tiene. Dele atrás. Corrales con el balón. Viene y distribuye. Siempre zurdo. Va dejando para Jonathan. Abre para Torres. Marlon con el balón. Viene maquillando. Para que venga a llegar. En la marcación perfecta. Está Martínez. Va dejando ahora. Marlon no trata de meter el balón. Dice. Uy. Por donde lo meto. Por donde tiro. Deja el balón. Muy bien Hoyos. De nuevo llegó Hoyos. De pierna derecha. Los pasos nada. Se exhaló. Se acomodó. Cansado. Hay que tomar aire. Hay variante ya. Va a acomodar el balón. Va saliendo Jonathan. Esa es Prada con el balón. Se pisó. Va tocando para el rolo. Estoy viendo Ospina. Levanta la mirada de ella. Trama buscando correrle. Nuevamente la ganó la posición. Se volteó. Siempre zurdo. Va pasando. La número cuatro. Coqueteando el madero más largo. Buena opción para el cuadro de Pereira 2020. Por la forma de pegarle. Buscaba arco. Porque le pegó durísimo. Buscaba arco. Pudo haber compartido. Pero prefirió no pegarle. No tuvo puntería. Partido uno por cero. Va a seguir manejando. Ya está en el terreno. Después Quintero. Y usted la tiene para llegar. Este es Quintero el que llegaba. Pero había falta. A nombre de Lencería. Y mucho más. 316-8443-443. Y el comentario. El comentario. Con Silvio Rivera Torres. A nombre de Cueros Géminis. Cueros Géminis. En Bellas Artes. Vienes por Feria. Señores. Local 79. En Bellas Artes. Todo en Cueros de Bogotá. Espectacular. Un excelente precio. Le pega Prada. Viene Prada a cobrar. Pierna derecha. Le pegó. Estuvo de nuevo ahí. Al frente Felipe Corrales. A nombre de la Secretaría del Deporte. Del Manizales. A nombre de la Alcaldía de Manizales. Y el Instituto de Cultura y Turismo. Sí señor. Partido que se hace rápido. Pero se están equivocando mucho. En la hora de definir. A la hora de la última puntada. Tener más frialdad. A la hora de definir. Porque señores. Si hay intensidad. Lo hacen bien. Pero hasta la hora de llegar al momento del arco. Sobre todo el equipo de Pereira 2020. Aquí viene Jonathan Prada. Con el balón. Va interrumpiendo la salida. Desde atrás. Muy bien. Cuga Droyos. Que ya está. En el campo de juego. Se va a dar media vuelta. Aquí va buscando la posición de la misma. Repitiendo para Marín. Se va Marín con el balón. La tiene con pierna derecha. Ese va a volcar por la izquierda. Voltea para Marlon. El que va a distribuir. Marlon Torres. Se deja en el camino. Un hombre. Pero también. Se le acabó el terreno de juego. Ahí saque de banda. Reposición de costado. Va a acomodar. Desde atrás. Va a levantar. Nosotros somos Voces Caldas. Dele me gusta. Y dele ahí. Dele seguir. Y ahí está. Para que todo el mundo. Se dé cuenta de esa excelente transmisión. Con Voces Caldas. Va saliendo Jonathan Prada. Con el balón. Este llega. Engancha. Mira. Observa. Analiza. La perdió Jonathan. La perdió. Va saliendo de atrás. Venía Jonathan Torres. Se queda en el camino. Ahora va a ser efectivo. La reposición de banda. Va a acomodar. Desde atrás. La pelota. Marcos. Le pegó sin querer. Queriendo el que es caballero. Repite al fondo. Esteban Martínez. Corazón. Gol. Y gol. Gol. Y de saque de banda prácticamente. Para Adipto. Steven Martínez. El balón llegó con la canilla. Le digo. Venga. Yo me meto. Y gol. Para el equipo de foto. Quintero W. Uca Silvio Rivera Torres. Sin querer. Queriendo. Casi saca la pierna. ¿No? La dejó que le pegara el balón. En su pierna derecha. Y la pelota termina anidándose. Es un lanzamiento de costado. Decíamos que. Que la falta de puntería. Del equipo de Pereira 2020. Y lo eficaz. Que ha sido en el partido. El equipo de foto. Quintero. Que gana. Ya dos goles. Parcero. Por eso. Y virtualmente campeón del torneo. Esta la información de Voces Caldas. A través. De todas. De su página. Para toda la kinder. Nuestras plataformas informativas. Para toda la kinder en el mundo. Dele ahí. Me gusta y seguir. Y con todo gusto. Dele compartir. La pelota la tiene ahora. Díaz de atrás. Va saliendo. Rematando. Muy bien. El goleiro Juan. Rick. Era Marín mejor. Va a acomodar. Era Juan Grisales. Va acomodando. Este Cien Marín. Va a salir desde atrás. Va acomodando la pelota ahora. Entrega Sebas. Acomoda para Marlon. Torres quien la tiene. Levanta la pelota. Va quedando y aterrizando en declive. Porque ese ya. Se perdió fuera del territorio de juego. Esta David Plaza. Es que ya está en el campo de juego. Nuevamente la número 4. Va dejando Jonathan. Enganchó. Cayó solito. Jonathan. Le comete en falta. Dice del atacante. Sobre el defensor. En este momento el defensor. Y Jonathan Prada. Farta falta. Acumulada por parte del equipo. De Foto Quintero. Dice que no. Que lo iban a sacar al número 4. Jugador muy importante para ellos. Y dice que no. Que lo va a esperar. El jugador prefiere quedarse. En el terreno de juego. Con un desgaste físico importante. Viene Jonathan. Va acomodando para la plaza. Se va distribuyendo. La puede entregar por punta derecha. Nuevamente. La tiene Prada. Entrega el servicio. Muy adelante. Marlon Torres. Corría. Pero no. Encontraba la alternativa. Ahora se viene. Va a acomodar. La pelota. La tiene ofensivamente. Desde atrás. Sí señor. Ya ingresó ahí. Chang. Va devolviendo ahora. Él decía. Mueve que nos estábamos refiriendo. Que está cansado. ¿No? Le preguntaba al técnico. Al final. Prefirió salir. Va a acomodar el balón. Claro. Va acomodando la pelota. Desde atrás. Y el saque. Descostado. Lo va a hacer. Efectivo. El cuadro. De foto. Quintero WK. Va entregando servicio. Ahí está apareciendo. De la escena. Va saliendo Corrales. Este distribuyó. Va tocando. Desde atrás. Era. El jugador marcado. Con la dos. Anderson Rivera. Esa la tenía. Este Jonathan. Va entregando servicio. Acomoda por la punta derecha. El que aparece. Para que venga a maquear el rival. Va apareciendo Prada. Nuevamente. Ya ingresó Prada. Es Ibel. Deja para Marlon. Marlon con el balón. Deja para Steven Prada. Se le va muy larga la pelota. Sobre la tribuna de Occidente. Le caído mal el segundo gol. Le cayó mal. Si no reaccionaron. Con el primero. No ha reaccionado. Mucho menos. Con el segundo. Señores. Partido ahí. Que maneja bien. El equipo. De foto. Quintero. Va acomodando. Nuevamente. Desde atrás. Va a salir. El quinteto de WK. Sale. El golero Marín. Ya la tiene. Se le va mostrando Marlon Torres. Ya la tiene. El que luce. El número 7. 10. Marlon. A hoyos en el camino. Nuevamente Marlon. Trasega. Entrega para Steven. Ya la tiene Prada. Steven Prada con el balón. Se levanta la mirada. Marlon Torres. La pisa la misma. En vista la marca. Hace la mague. Por derecha. Mira el occidente. Entregó para el oriente. Nuevamente. Toca para Marlon. La puede entregar para el otro Prada. Aquí está el número 10. Viene Jonathan Prada. Este nuevamente la pierde Prada. Se queda en el camino. Le cometen falta. Va a salir de atrás. Y ahí. Fuente a favor de Foto Quintero WK. Perder la pelota ahí. Es un suicidio. Sí. Porque si pierde la pelota. Le van a cobrar. Y es lo que pasó. Perde la pelota. Y tiene que cometer la falta. Porque si no el jugador va a quedar mano a mano con el portero. Viene la señora Martínez. Y el partido. Uno. Dos por cero. Gana el equipo de Foto Quintero. De Iglesias Buevo. También en Pereira. Está en sintonía. Total. Muy amable. Muchas gracias. El abrazo cordial para todos los pereiranos. Ahí están en la sintonía. Va a salir desde atrás. Maneca muy bien. Quintero devuelve. Quintero desde atrás. Va siendo la individual. Qué jugada. Cero y van tres. Va dejando Martínez. Le pega. Queda rebotando la pelota. Cómo la mueve. Bien. Y en Chac. Y se dice dónde está el balón. Mira la alternativa. Salió. Manecó. Amagó. Distribuyó. Aquí va a tocar ahora. Está apareciendo en escena Steven. Martínez con el balón. Deca para hoy. Viene Chac. Devolviendo nuevamente Chac Gómez. Aureux por la derecha. Aquí va saliendo Quintero. Un solo toque para el equipo. De Foto Quintero WK. Jonathan Prada ya la tiene. Va compartiendo para el otro. Prada la tiene Marlón. Va entregando. Distribuyó. Adelante. Viene manejando. Jonathan con el balón. Él se la pisa en el camino. Le dice en el piso. Quedó. Pero le comenten falta. Desde atrás se va a levantar. El marcador. Dos para Foto Quintero WK. Ciro para Pereira 2020. La quinta falta del equipo de Foto Quintero. Ya vamos a preguntar el tiempo relator. Sí señor. A toda la quinta que están en la sintonía. Total. Un abrazo cordialísimo. Atento señora. Sí señora. Y se va a levantar. Se va a levantar. En falta. Cuatro por jugar. Director. Va a cobrar. Hay vuelta. Al fin. Todo el balón. Se encuentra Jonathan. Aquí viene Prada. Va cobrando desde atrás. Nuevamente Marlón Torres. La tiene Marlón. La esconde. La distribuye. La manejó. Controlo. La escondió. Tanto que se le perdió. Va saliendo Chang. Chang Gómez con el balón. Mira que queda flotando. Uy. Qué bien. Sacó desde atrás. Viene Marlón Torres con el balón. Este va manejándose la manga. Entrega el servicio. Golpe de cabeza. Steven Martínez queda con el balón. Jonathan Prada le pega. Va saliendo hoyos. Hizo la caruela. Ahí va quedando hoyos. ¡Ey! La díxera central. Disculpenme. No. Ahí no hay falta. ¿No? Ahí no hay falta. Ahí no hay falta. Ahí nunca hay falta. El hombre pisa la pelota. Y por inercia se cae. Porque claro. Vienen y lo toman. ¿Qué pasó el relator? No, no. La gente en el chat. Saludando a toda la gente. Muy amable. Agradeciendo la transmisión. Muchísimas gracias. Entonces. Ahí está ahora Jorge Amed Parra. En sintonía total. Sí, señor. El técnico también del microfútbol. A nivel nacional. Va acomodando ahora desde atrás. Moviliza las pelotas. Hoyos de Caparán. Steven Martínez. Uy. Que ande pase hoyos. Marga. Aquí viene Jonathan. En el contra. Gote Marlon. Y pega fondo al marco. Golazo. Sí, señor. Golazo Torres. Golazo. Llega el descuento al fondo. Al marco. Y golazo. Y cántelo. Cántelo. Grítelo. Grítelo. Cántelo. 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 Grítelo. Grítelo. Cántelo. Para Pereira. 20-20. Y gol. De Marlon Torres. Número 7 en su espalda. Silvia Rivera Torre. Dos por uno. El marcador. No se veía por dónde. Por dónde. Es una abogada individual. Va al marcador. Creo que el marcador era el muchacho Sosa. El que va a marcar. Y abre las piernas y por donde abrió las piernas, por el paréntesis de las piernas, termina metiéndole la pelota. Señores, tres minutos de infarto van a quedar en ese partido. Dos por uno el marcador. Y la información de Voces Caldas, con todo gusto. Sí, señores, vamos a mirar, ya vamos a observar. La gente que ahora está en sintonía total. Muchas gracias por la transmisión. Rizaralda sigue demostrando, y es verdad, que es potencia a nivel nacional en fútbol de salón. Eso lo dice don Jorge Ameda Parra. Y es razonable, y es con toda la razón sus equipos de muy buen nivel, ¿no? Sí, claro, por supuesto, y hoy juegan la final, son los equipos pereiranos. Señores, para decirles, quedan tres minutos de un partido dos por uno, donde el técnico tendrá, hablo del equipo de Pereira 2020, dar todo. Tienen que llegar a jugársela del todo por el todo, para buscar el título, empatar el partido, y forzar una serie de pénales, ¿no? Es verdad, estamos a nombre de lencería y mucho más. Más que ya el 316-8443-43, carrera 20, número 1834, en la ciudad de Manizales. Ojo, pueden buscar una falda, porque están acumulados también para un cobro de castigo. ¿Cuánto tiempo va, director? Quedan tres minutos. Tres minutos que serán de infarto, parecido a unos seis o siete. Ah, ya es detenido en los tres, listo. Aquí está, va a sacar dos de atrás, aquí se pone bueno el compromiso de levantar la pelota. Ahora, señora, sí, señora, sí, el balón lo tiene Marlón. Marlón Torres con la redonda, va tirando, pero llegó primero a obstaculizar la salida. Y está Jonah Tamprada con el balón, deja en el camino un hombre, abre la pierna, abriéndola el pincel de su pierna izquierda desde atrás, le va pegando primera hora. Llegaba con todo, Juan Quintero con el balón, se va a perder la pelota, Juan Quintero con la pelota, se va mostrando, viene Martínez, resetea, juega, y mira lo que hizo, va tirando desde atrás. Viene Chan, con la pelota la tiene, la pisa y comparte con su goleiro. Va a salir desde atrás y se la pundió y va a salir, se quedó en el camino que se llegaba Steve Martínez desde el piso. Por poco llega Juan Quintero, va a acomodar el balón desde atrás, va a levantar, viene a meter el temperamento, durísimo, fortísimo con ya, contra Jonathan Prada. Uy, va quedando, se viene el contragolpe, va abriendo, uy, se cayó también. Viene, que jugara, como se vino ese balón, coqueteando a todo mundo, nadie lo tocó desde atrás, el balón solitario, como 50.000 piernas y nadie lo tocó. Una serie de errores compartidos, ¿no? Errores de lado y lado, el manejo de pelota. Terminamos en la última jugada, donde la tocan la habían podido meter, señores, de infarto su último minuto. Viene Marlon, le pega a Baro Jonathan Prada con el balón, se viene el espigado Jonathan, va entregando para que vaya a buscar, por la derecha, este nuevamente Prada, golpe de cabeza, se viene a acomodar, sector de oriente, sector de accidente mejor, aquí la viene Prada, va entregando para Marlon, Torres, ¿quién la tiene? Va a distribuir y manejar, se tomó todo su tiempo, devolviendo ahora para que abre por la derecha, aquí estaba David Plaza, este va devolviendo y llega para Marlon, lo tumbó, lo desestabilizó, se cayó tranquilo, que no hay problema, ahí dice que no, que miró, ahí está, señoras y señores, barón, detenido a nombre de la alcaldía de Manizales, estamos también a nombre de la Secretaría de Deportes de la ciudad de Manizales, en el marco de la gran final de este espectacular torneo, de lo que tiene que ver en la feria más grande de América, en su versión número 66. Dice Alexis, perdón, le voy a contar lo que dice Alexis. Va a levantar el balón en este momento, la tiene ahora, desde esta vez, reseteando Rivera, va a acomodarlo para su golero, González que abre por la derecha, va llegando para que vaya a enganchar a mirar a observar, Chan, mireme a mí, Chan, toqué la Chan, ya la hizo toda Chan, se va quedando ahora, tírenla arriba, Marlon le comete, en falta el juzgador Steven Prada. Y amarilla para Chan, azul, se va con doble amarilla, y el cobro, ojo, le dije, que se venían los cobros directos, ¿no?, de nueve pasos, porque están acumulados, es el sexto cobro, la sexta falta y el cobro viene para el equipo de Pereira 2020. Puede empatar, señores, puede empatar el partido. Bueno, señoras y señores, se pone picantico ese compromiso, se fue Chan Gómez, sí señor, se fue Chan Gómez, número 10, el saludo especial para el caballero Alexis Barbosa, un saludo desde Pereira, la transmisión, muy amable, muchas gracias, Alexis Barbosa, pa, ya ver, de Tullis, muy, muy amable, muchas gracias, en vista hermosa, un momento, lo que va a cobrar, atento, al frente de la pelota, se viene Jonathan, 3, 2, 1, Jonathan, al marco lo tapó, grande, inmenso, Grisales dice, no, 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 claro que no, y el balón no entra, paradito, lo detuvo, lo aguantó, y se ahoga el canto de gol para el cuadro de Pereira 2020. Me dio la impresión que lo quería ubicar, era para verle romper el arco. A una instancia de esta, director. Era romper el arco, señores, era para romper, así la cara la pelota de la cancha, hombre, todavía hay que pegarle con potencia, buscó colocación y se la adivinaron, era una opción inmejorable para haber empatado el partido, estamos jugando la final del torneo de la Feria de Manizales. Bueno, señores, ahí está la oportunidad, la tuvo el equipo de Pereira 2020, el quinteto, que va a levantar desde, como dice el director, el quinteto de amarillo más clarito, ¿no? Sí, claro, sí, ese es grande el portero, grandísimo, señores, grandísimo, atajosa jugada de gol. Grande, grandísimo, va a salir ahora desde atrás, ahí está, Grisales con la pelota puntea desde atrás, va a quedarlo perdiéndose sobre la tribuna de Oriente, aquí viene Jonathan, Prada con el balón, levanta el balón, golpe de cabeza, queda flotando para que vaya a buscarlo nuevamente, mira la joven Torres, se le va muy larga Prada, este va a salir, la tiene el golero que dijo el central, sí, señor, relanzamiento de costado, sigue atacando ahí, está para Pereira 2020, baja Prada, se le va Prada, la pisa, Prada de frente la tiene, la tuvo Prada, señoras y señores, liso, liso, señoras y señores, campeón, 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 con el cuadro de Puto Quintero WK, vacando otra copa, vacando otra copa de la constelación del fútbol, ahí está, otra estrella más para el equipo pereirano, gran final, espectacular partido, el que vimos, el que escuchamos y analizamos en esa noche magnífica, desde la ciudad de Manizales, con todo gusto, con voces caldas, a través de la mejor, para toda la gente, gran felicidad, gente en Pereira, el saludo cordial, especial, felicitaciones a los pereiranos, a nombre de la alcaldía de Manizales, Secretaría del Deporte, y obviamente para toda la gente que estuvo con todos nosotros, el Instituto de Cultura y Turismo, director, qué final tremendísima la que nos llevamos en esta noche magnífica desde las colinas. Ha relatado esa finalísima del torneo de fútbol de Feria de Manizales, acá en el sector de las colinas, Andrés Augusto, el de Neanzola, señores, hay campeón, tenemos campeones de Pereira, y es el equipo Foto Quintero, Foto Quintero WK se ha llevado el título, dos goles por uno, quién lo creyera, el nombre del portero, relator, el hombre que marcó la diferencia, Prada frente a la pelota, a segundo de terminar el partido, Iván Grisales, con el número uno, y Prada frente a la pelota, para empezar con lo último, le pega a la pelota con colocación, y mejor el portero, y mejor el portero, señores, porque este va y se la jugó toda, se la jugó toda, y termina siendo el equipo campeón del torneo, acá, en el sector de las colinas, el barrio Las Colinas, Feria de Manizales. ¿Por qué? Pues porque detuvo, la jugada más importante, ese portero para llegar a la final y ser campeón, y sostener Foto Quintero, es un club de amigos, ¿no? Dice el técnico que, mucha suerte, muchas gracias muchachos, oiga, la gente queda contenta con el campeón, ¿sabe? Porque se vio buen microfútbol, relator, se vio muy buen microfútbol. Usted, por favor, con los que anuncia, mientras que yo voy colocando acá todo, para que hablemos con la gente, y con los equipos, y sobre todo, tener invitados especiales. Sí, señores, estuvimos a nombre de la industria, a nombre de la alcaldía de Manizales, Secretaría del Deporte, el Instituto de Cultura y Turismo, también estuvimos con Cueros Géminis, Cueros Géminis en Bellas Artes, con lo mejor del cuero en la ciudad de Manizales, con muchísimo gusto. También a nombre de Lencería y mucho más, márquenos al WhatsApp, haga sus pedidos al 3, 10, 6, 84, 43, 43. Wolf, gran talento, jugador del seleccionado caldense. Ubícanos en la carrera 20, número 18, 34, en la ciudad de Manizales, todo lo que usted necesita, en el cubrelechos, cobijas térmicas, sábanas, tenemos toallones, media, limpiones, y manteles para todos ustedes. Estamos desde el sector de las colinas. Muy amables para toda la gente, muchísimas gracias, gran compromiso, gran partido el que estuvimos en esta noche. Dos equipos de la ciudad de Pereira que han demostrado lo que ya decía el director, gran alza del conjunto de los equipos de Risaralda en lo que tiene que ver con microfútbol, en fútbol de salón, y hoy lo han demostrado estos guerreros. Gran partido, gran final, que se jugó una vez más en la versión número 21 de este torneo, que también es un torneo espectacular, un evento más de la Feria de Manizales, en su versión número 66. La Feria de Manizales, la feria más grande de América. Ya viene Don Silvio Rivera Torres con invitados, con reacciones, con obviamente la premiación, lo que va a ser la premiación en esta noche, noche de fútbol, noche de final en el sector de las colinas. Muy buen fútbol, observamos en esta tarde noche ya, director, en la parte baja. Lo escuchamos a través de los escaldas. Gracias, gracias, relator. Vamos a ir con la gente, por favor. Vamos a ir con la gente, con los equipos, por supuesto con la premiación de Don Milton Hernández Botero, que es el presidente de la Liga Caldense de fútbol de salón. Ya vamos a dialogar con él. Por aquí está Don Osvaldo Hernández. Valdo, hombre, ¿qué más? Voy a saludaros, Valdo Hernández. Bien para adelante, para que nos vean. Es el editor del diario La Patria. Editor de deportes. Editor de deportes, por favor, ¿por qué es la aclaración? No, porque hay un editor general. ¿Cuándo usted el de deportes? Cinco editores. Sí, el secreto del deporte, sí, ese libro. Oiga, eso ya es una denuncia. ¿Qué tal? ¿Cómo vio el torneo? Muy bien, creo que el torneo, el microfútbol está en lo que significa el microfútbol para la región. Y creo que siempre es un espectáculo venir a este tipo de canchas porque es de barrio, huele a barrio y eso es muy importante. Es aficionado. Y ojo, pero no por aficionado no tiene niveles. El nivel es altísimo. Sí, claro. Recordemos que aquí está la base de los equipos que van para juegos nacionales y eso de alguna manera marca. Además porque es que estamos en cancha de barrio. En cancha de barrio nadie tiene ventaja. Tiene más ventaja el jugador de barrio que las mismas selecciones. Exacto. Al final Pereira está de moda. Pereira está de moda. Los dos equipos vinieron y se metieron y hace mucho rato que vienen trabajando bien. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Y en fútbol trabajan muy bien. Trabajan muy bien. El de la liga, ¿no? Sí, también, también. Bueno, Osvaldo, ¿cómo va el libro Secretos del Deporte? Muy bien, afortunadamente. Nosotros imprimimos 500 ejemplares y le cuento que nos tocó mandar a imprimir otros 500. Entonces, estoy muy contento porque la verdad es que ha tenido una aceptación en la calle y la gente lo está leyendo. Y yo le pido eso, Silvio, que quien lo compre y que lo lea, que quien lo compre y que lo lea, si le gusta, que se lo recomiende a alguien. Sí, claro, sí, exacto. ¿Dónde pueden pedir, Osvaldo? En Leolibros o si no, en mis redes sociales. Yo con mucho gusto se los mando firmadito y se los llevo y con fotico y todo, a cualquier parte. Listo, gracias, Osvaldo. Muchas gracias a usted, Silvio, por estar por acá. Venga, don Jaime, el profe. El profe Jaime Cuervo lo va a interrumpir. Venga para acá, profe. Hágame el favor a la cámara. El profe Jaime Cuervo, técnico de selección, técnico seleccionado colombiano y técnico de Caldas, primero la gente, cuarto del torneo. Balance, profe. Bueno, ahora en diciembre pasado, primero un saludo para todos. Ahora en diciembre pasado nos llegó una comunicación de la Federación Colombiana donde se anunció el cambio de edad para los Juegos Nacionales. Ahora quedó categoría libre o abierta. Hicimos tres convocatorias en diciembre de algunos muchachos de barrios de acá de la ciudad. Extractamos 12 jugadores. Con esos 12 jugamos este torneo de la feria. Realmente sin ningún tipo de, digamos, de trabajos tácticos. Sino simplemente queríamos observarlos. Y a mí me parece que ante estas condiciones, estos aspectos que le acabo de decir, el equipo hizo una buena presentación. Se metió ante los cuatro. Y lo más importante es que nos queda un grupo de jugadores que se van a unir a otros que tenemos en la ciudad para este año final trabajar para los Juegos. Profe, si le digo que me hable de los otros equipos que vio, ¿qué puedo decir? Bueno, los equipos de Pereira son equipos que llevan muchos años juntos, trabajando juntos. Tienen filosofías de juego muy claras. Usted dijo que el grupo de Caldas les jugó igual a ellos. Con uno empató, con el otro perdimos por un gol. Así que, que vuelvo y le digo, me parece que ellos al final sacaron ventaja de los años que llevan jugando juntos, pero presentaron un buen nivel. Cierto. Y podemos ir tranquilos en eso, ¿no? Que lo decíamos con Osvaldo. Lo importante, siendo un torneo de barrio, de feria, el nivel es alto. Sí, pero observe que, por ejemplo, los equipos de Pereira estaban los, la mayoría de jugadores que vienen de ser medalla de bronce en los Juegos Nacionales pasados. Entonces, eso de por sí garantizaba el nivel de esos equipos participantes. Gracias, profe. Con mucho gusto. Aquí está Nicolás, venga por acá, profe. Venga hacia este lado. ¿Qué tal, profe? Felicitaciones, campeón. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hablemos del torneo. ¿Qué conclusión sacan? Bueno, la verdad es un torneo de mucho nivel. Un torneo que todo el mundo quiere jugar. Un torneo que, gracias a Dios, pues se nos dio las cosas. Y pues, no. Gracias a Dios y la gloria de Dios siempre por el triunfo. ¿Y cómo está conformado su equipo? ¿Qué clase de jugadores son? Bueno, más que todo es un equipo aguerrido. Un equipo que lucha hasta el último minuto. Que no da ni una pelota por perdida. Perdida y que somos muy unidos. Una familia. Somos una familia. Estos muchachos son de recorrido, ¿no? Hay algunos que no han jugado nunca profesional. No han jugado nunca profesional, pero siempre hemos jugado juntos. Hemos jugado siempre juntos todos los torneos. Desde el barrio hasta estos torneos que son muy importantes en el microfútbol de nuestro país. O sea, que hay memoria para jugar, ¿no? Claro, sí. Ya jueganes de memoria y ya pues son cosas de partido que de pronto llegan a la equivocación. Pero igual ya jueganes de memoria, sí, señor. Profesor, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Venga, Milton. ¿Currusa los va a poder ver? ¿Va a poder ver? ¿Va a poder ver? Eso, eso. Vamos a hacer acá. Bien pueda, Milton. La premiación de Don Milton Hernández. ¿Qué llama lo que? Sí, ya vemos los equipos. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar la premiación sin antes agradecerle a todos por la participación en el 21º Campeonato Nacional de la Feria de Manizales. Nos acompaña la doctora Leidy Incapié, secretaria de Deporte del municipio de Manizales. El profesor Jaime Cuervo Lozada, campeón del mundo. Nos acompaña el profesor Carlos Lafiera Gutiérrez. Es futbolista profesional no solamente del Once Calda, sino también del Deportivo Pereira, para los que vienen de la ciudad de Pereira. Entonces vamos a iniciar la premiación. Iniciamos con el árbitro destacado que para este año, el árbitro internacional Luz Dari Caro, es el árbitro destacado del campeonato. Lo que puede hablar, lo que puede hablar, lo que puede hablar usted acá y moverse. Entregamos el premio de árbitro destacado Luz Dari Caro, árbitro internacional que viene de estar en el campeonato mundial de fútbol de salón hace pocos días en Mosquera, en el que Colombia fue campeón del mundo. Llamamos al goleador del torneo. Goleador del torneo. Iván Bedoya, de Caldas. Trofeo, Silvio, trofeo de goleador. ¿Cuál es? El de goleador. ¿Y cuál es el de goleador? Fue de la foto allí en la publicidad. Bueno, yo lo entiendo. Iván Alexander Bedoya, goleador con nueve goles de la Feria de Manizales. ¡Vamos! Invitamos a la valla menos vencida al equipo Pereira 2020. ¡Vale, Paredo! ¡Vamos! 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 ¡Vaya, vaya! Ya no lo llevó él, pero es el mismo premio. ¡Ah, sí! ¡Es la misma plata! ¡Venos mal que es la misma plata! ¡Es el mismo y siete, no te preocupes! Pereira 2020, vaya menos vencida. Vigésimo primer campeonato nacional, Feria de Manizales. ¿Quién sigue? Cuarto. ¡Cuarto, cuarto! Cuarto puesto, el equipo de Caldas, primero la gente. ¡Cuarto puesto! ¡Juan! ¿Quién era? ¡Cuarto, va a lo que es esto! ¡Quién es un pobo! ¡Cuarto, cuarto puesto! ¡Sí, yo le da, pues! ¡Cuarto puesto! Cuarto puesto, el equipo Caldas, primero la gente. ¡Bravo! ¡Mira! ¡Vamos ahí, vámonos! ¡Vamos ahí, vámonos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí, vámonos! ¡Tercer puesto! ¡Tercer puesto! Estructuras ABC... ¡Abelo! ¡Bravo! Tercer puesto recibe El trofeo por el tercer lugar Y un premio de 1.200.000 en efectivo 1.200.000 Subcampeón Subcampeón El equipo subcampeón El equipo Foto Quintero WK Recibe el trofeo y recibe 2.200.000 2.200.000 en efectivo La doctora Leidy Incapiel Nos entrega el premio Al equipo campeón Que recibe Trofeo El trofeo y 6.000.000 de pesos El equipo campeón Vamos a entregar el campeón del torneo Estamos en la foto del subcampeón El equipo Foto W ¿Quién quedó campeón? ¿Quién quedó campeón? ¿Cómo me llamas? Foto Quintero Foto Quintero Foto Quintero WK Foto Quintero WK ¿Quién va a recibir muchachos? Foto Quintero WK El campeón recibe Trofeo En nombre de la alcaldía de Manizales Y la feria 66 Y 6 millones de pesos En efectivo Entrega la doctora Leidy Incapiel Nuestra secretaria del deporte de Manizales Ahora sí se va a poner bonito Foto Quintero WK Es el campeón de la versión 21 De la feria anual de Manizales El fútbol de salón El deporte más popular de la feria Agradecemos a los equipos participantes Y a la alcaldía de Manizales Por la participación Doctora Ahora sí para que nos regale su impresión De lo que fue este 21 campeonato De fútbol de salón Feria de Manizales Milton Pues fue un evento muy bien organizado Veo buena logística Muchos ánimos de los deportistas De los turistas que vinieron acá De la gente también del barrio Con entusiasmo Veo que es un evento para seguir apoyando Es masivo Veo también que se lograron los objetivos Entonces muchas felicitaciones por todo este evento Doctora Aprovechamos la oportunidad para agradecerle por el apoyo Para agradecerle a la alcaldía de Manizales Porque está remodelando los escenarios deportivos Del deporte más popular Que tiene el país Que es el fútbol de salón Acá es el deporte además De más títulos a nivel internacional Son seis títulos mundiales Ya que tiene el fútbol de salón Tres títulos en la categoría mayores Dos títulos en la categoría Rama femenina mayores Y un campeonato mundial Sus diecisiete Que marcan la historia del deporte colombiano Y sabemos que la alcaldía de Manizales No ha sido inferior al apoyo Por eso este gran evento Por eso el acompañamiento del público Y por eso el nivel deportivo de este evento Claro que sí Estamos precisamente remodelando los escenarios No solamente de los barrios Los escenarios populares Sino también el coliseo menor Y coliseo mayor Donde ustedes pueden practicar De mejor manera Con mejores condiciones El fútbol de salón Entonces seguiremos apoyándolos En estos eventos Estamos seguros que con el apoyo De la alcaldía y de la gobernación Vamos a tener una infraestructura deportiva A tiempo para Juegos Deportivos Nacionales Y Caldas tendrá Una excelente participación Y que además Le dejará una buena Una infraestructura deportiva importante A la ciudad del departamento Así será Estamos haciendo todo el máximo esfuerzo Para cumplir con los escenarios Para Juegos Nacionales Y con todo el apoyo de todos ustedes Lo vamos a sacar también adelante Bueno doctora Muchas gracias Le dejamos que sabemos Que tiene muchos eventos Para premiar hoy En la feria de Manizales Bueno Hasta luego Muchas gracias entonces Y muchas felicitaciones Milton Muchas gracias de nuevo Milton Venga permítame usted El balance suyo Milton De lo que es el torneo hombre No Silvio El balance Pues se queda uno corto Con las palabras Porque realmente Este es un evento Que año tras año Se destaca Por el nivel competitivo Por el acompañamiento De público Por la excelente participación De todas las personas Que de una u otra manera Aportan y llegan a eso Y destacar si El apoyo de la alcaldía De Manizales Que sin ellos Sería imposible Tener un evento Que es masivo Que mueve Este es un evento Que en las 5 fechas Que se juegan Mueve entre 10 y 14 mil personas Silvio Porque tenemos aproximadamente 2 mil personas En cada fecha De la fase eliminatoria Y en semifinal y final Un promedio entre 7 mil 8 mil personas En 2 días Y otro detalle Milton Hablábamos con Osvaldo Con la gente Que ha llegado De la prensa El nivel Es que es un nivel Muy agradable Es un nivel alto Milton Claro Son deportistas Que lo decía yo Los equipos De la ciudad De Pereira Son deportistas Que juegan A nivel Casi profesional Fueron los Subcampeones De la liga nacional El año anterior Caldas Con sus equipos Igual son deportistas Que se destacan En el entorno nacional Como Iván Bedoya Que ha estado Inclusive En campeonatos Intercontinentales Hace poco En la ciudad De México Entonces Es un plato Deportivo Este es un evento Que ha tenido Campeones del mundo Que ha tenido La presencia Inclusive De deportistas Como John Jairo Pinilla Como John Freddy Celis Que en su momento Fueron los mejores Deportistas Del fútbol de salón A nivel internacional Y sabemos Que con la ayuda De los equipos Con la ayuda De la alcaldía Se han venido Remodelando Los escenarios Pero hoy Hoy queremos Sí decir Que el fútbol de salón Tiene una necesidad Latente Y es que Al menos Estos dos escenarios Que son los más Populares del fútbol De salón Del departamento De Caldas De la ciudad De Manizales Como tal Deben de ser Al menos Techados O sea Para que El espectáculo No se dañe Porque Terminan siendo En un piso Que está remodelado Que está Muy bonito Que está pintado Pero cuando llueve Se cumple Pero se pierde El espectáculo Entonces Año tras año Este evento Siempre que Terminamos el evento Y hacemos la premiación Silvio Porque usted Nos ha acompañado Siempre Cada vez que terminamos Siempre decimos Que ha sido la mejor versión Pero este es un evento Que esperamos Que se siga consolidando Y que ojalá Al próximo año Podamos llegar también De nuevo Con la rama femenina Porque ha sido un pedido También de las De las féminas Y la idea sería Tener el torneo De la rama masculina Y tener también El campeonato De las mujeres Que la idea es que estén También a la par Con los hombres Sí, sería ideal Milton De verdad que se debe Ir usted tranquilo Por lo que sea De versión 21 Con la cantidad de gente Con el nivel Con los equipos Hombre Creo que se queda Usted tranquilo No, la liga caldense De fútbol De salón Siempre Se ha caracterizado Primero por ser Una entidad seria Por cumplir Por hacer eventos Organizados Y por darle a la gente Estos espectáculos O sea Esto termina siendo Un evento que se hace Para el público Que disfruta De un buen espectáculo Pero que se beneficia El de la panadería El de la tienda Porque toda la gente La gente que monta Sus negocios Porque es un evento Que es masivo Y cada uno De una u otra manera Se beneficia de esto Tuvimos un nivel arbitral Bien importante Me parece que es un año En el que el arbitraje Se destacó Por su buen nivel Tuvimos árbitros mundialistas Como Diana Martínez Como Luz Dari Caro Tuvimos unos deportistas De primer nivel Y me parece Que hemos cumplido Gracias Milton Yo le voy a pagar A ustedes A Carlos Eduardo Al Nene Anzola Muchas gracias Por el trabajo que hacen Por tratar de que este deporte Siempre Este vigente Y que tenga difusión Que es una falencia Que tenemos en el deporte aficionado Y lastimosamente Nos dedicamos al profesional Gracias Venga Fiera Venga yo los saludo Fiera hombre Fiera como le ha ido hombre Pues el hombre No es de moda Es el trabajo Es el trabajo Gana Gana seguido Carlos que tal Silvio Muchas gracias por la invitación Todo perfecto Y usted en el fútbol Me salgo del micro de fútbol Para Primero le gustó Lo que vio de acá Si no Esto Esto es un evento ya Imagínate No se cuanto año lleva Veintiuno 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 imagínate Y ahora Este año le tocó A las solinas Y maravilloso La gente El acompañamiento Es un torneo Que no se puede dejar caer Y es un torneo Que siempre está acompañado Por el pueblo Usted queda contento Con lo que le pasó El año anterior ¿No? Están todas las finales Inician En las finales ¿Cuántos ha ganado? Hemos ganado tres Ya 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 hablé con él De cuatro finales Hemos ganado tres Hoy Dígale por favor Este semestre Este semestre Este semestre Estuvimos bendecidos Por Dios Y bueno Ya Este año Tomarla De una manera Más fuerte Porque igual Hay que ratificar Lo que se hizo El año pasado Todo fruto del trabajo Total Total Y muy agradecido Con la gente Que me ha acompañado Los empresarios Y mi familia Que siempre me han acompañado Que es un estímulo Y fue para seguir adelante Ojalá sea así Gracias Muchas gracias Silvio Bueno hombre Le voy a saludar El representante del equipo Subcampeón del torneo Pereira 2020 ¿Su nombre? Buenas noches Sebastián Muy bien Sebastián Ahí está la gente Con ustedes en Pereira Hagamos un balance del partido El mejor del torneo Sí, sí Creo que Pues se hizo todo Lo que se pudo Sabíamos que era una final De Pereira Pero pues cada cual Venía a proponer su partido Y a salir campeón Independientemente De que los dos equipos Fuéramos de Pereira Exacto En la final Ese tema de finales Siempre tiene un aditamento especial Y tal vez No fue el mejor partido Aunque tuvieron Hasta el último minuto Para haber empatado Y forzar eso a penales Sí, sí Claro que sí Creo que Uno que otro jugador Pues con la actitud Y las ganas Y la energía De salir campeón También pues se cometen errores Y creo que Fueron dos errores Y tocó Cóbralos con gol Pero bueno A lo último Se puso el partido Muy intenso Un 2-1 Ya a lo último Tuvimos dos Tres jugadas de gol El tiro de castigo Que no lo concreta El compañero Pero bueno Se jugó un buen partido Un lindo espectáculo Y sus campeones ¿Qué sigue ¿Qué sigue para su equipo? Bien, bien Creo que vamos a Mañana una final De unos compañeros En la ciudad de Perera En la cancha de la liga Y viene un torneito La próxima semana Que es sábado Y domingo También en la cancha De la liga Muchas gracias El clima Que era muy importante Lo que más nos preocupaba Muy buena noche Buen término del campeonato En su versión número 21 Y pues hombre Ojalá que el próximo torneo Podamos estar nuevamente acá con todos Y ojalá Equipos más competitivos De otras partes Y ojalá Nos encontramos en Fútbol Profesional Usted y yo A partir del 25 Ojalá Dios quiera Dios lo escuche Silvio Podamos compartir Fútbol Profesional Llevando las incidencias Del Once Caldas Muchas gracias a todos A usted con todo gusto Muy amable Para toda la gente Que estuvió con nosotros En la sintonía Siempre mil y mil Gracias por estar ahí Pegaditos Muchas gracias Dios los bendiga Señores A nombre de Cueros Géminis Gracias En el local 79 De Bellas Artes Igualmente a nombre De Lencería Y mucho más Don Eligio Cortés Gracias Hoy vamos a rematar Usted escogen La Farra Que es gratuito Allá abajo En la Plaza de Toros De la Ciudad de Manizales O se puede ir Para El sector del Cable No De Milán Donde está Salvaje Eventos importantes Hoy es remate De Feria Igualmente a nombre Del Instituto de Cultura De la Ciudad de Manizales De la Alcaldía Manizales Avanza No te quedes atrás De la Liga Caldense De Fútbol de Salón Estuvimos con todos ustedes Secretaría del Deporte Del Municipio Nos vamos Gracias señores Nos encontramos Más adelante Volveremos Vamos a descansar Esta semana Volvemos el próximo lunes Y después en el fútbol profesional Gracias por acompañarnos Estuvimos en todos los eventos De la Feria Estuvimos en Las Reinas Estuvimos en Exposición A propósito Saluda a la gente De la Feria Artesanal Que tiene horario De 10 De la mañana A 9 en la noche Y Señores Que está Hasta El próximo martes El martes será gratuito Hasta el lunes Hay cover Para que la gente Pueda asistir Es un sitio espectacular Para que la gente Vaya De Feria Estuvimos en Exposiciones En Desfiles En Reinados Estuvimos en la gran mayoría De eventos Por supuesto En el deporte De la Feria de Manizales Creo que les hemos cumplido A todos Gran sintonía hoy Desde la ciudad de Pereira Gracias Señores Vamos del aire Somos Voces Caldas El nene Andrés Augusto El nene Anzola Y Silvio Rivera Torre Los invitamos Para más adelante Mil gracias Feliz noche para todos Feliz noche